Yo me llamo Muchas sorpresas, acá linda que está Griselle Muchas gracias Aterciopelada se vino Está de moda, le cuento en este infierno La gamusa, el terciopelo y demás Una noche importante Brilla mucho a mi lado últimamente Pero es solo el vestido, no se vaya a comer Oye, Rodinco, tenés que una noche muy importante y no se equivoca Porque esta noche conoceremos al cuarto nominado Rumbo a la gala de doble eliminación de mañana Eso quiere decir que completamos la semana el día de hoy con nuestro cuarto nominado Y mañana tendrán que abandonar dos artistas en el escenario de los sueños Pero hay que saludarlos a ellos, ¿no? Comencemos saludando, por supuesto, al prestigioso jurado Que tiene la tarea difícil de elegir quién es el nominado noche a noche Vamos a empezar saludando al elegante, como siempre, y rockero ¡Dil Gandarilla! Buenas noches, Cristel, buenas noches, don Nico Buenas noches a este increíble público, por favor Buenas noches, Bolivia, bueno Emocionadísimo por la noche de hoy Y un poco, ¿cómo se dice? Un poco expectante por lo que va a suceder hoy Solo espero que los participantes, como siempre, pongan de todo de su parte Salude, bien, Lili, domingo, salude, después ya empiezo ya Tan lindo que es trabajar domingo Me encanta, me encanta trabajar domingo Bueno, muchas gracias, mi querido Lili Lo vamos a saludar elegante, solo él Señoras y señores, detrás de esos lentes hay una mente brillante La enciclopedia musical humana Fuerte el aplauso para el señor Vladimir Bravo Buenas noches ¿Cómo estás, Ronico? ¿Cómo estás, Grisel? ¿Cómo están ustedes en todo el país? La verdad es que esta doble eliminación de mañana a todos nos pone nerviosos Porque creo que cada uno de ellos está recién empezando a sentir, a concientizarse Sobre lo que está sucediendo La trayectoria de los cinco artistas de esta noche ha sido buena hasta el momento Pero esta noche queremos ver más Por lo tanto, vamos a ser más estrictos que nunca y lo avisamos con tiempo Muchas gracias, querido Don Emilio Bueno, y ayer nos dio la noticia de esta querida Paula Unzueta El viernes, mejor dicho, de que se iban a sentar dos semanitas y alguien iba a ocupar su lugar Pero yo veo la silla vacía No hay nadie, Grisel No hay nadie en la silla de Paula Unzueta Oiga, mire esto ¿Qué? ¡Wow! ¿Dios? Dios mío, San Yo la había visto, me juro Yo la había visto así en revistas internacionales, portadas En el Facebook, porque la sigo Pero no pensé que podía ser más hermosa en persona Es bella, es preciosa Es solo ella Señoras y señores Estará en el lugar de nuestra amiga Paula Cuando uno cree que no puede haber una mujer tan linda como Paula Unzueta Aparece ella, señoras y señores Nuestra querida Andrea Herrera ¡Belísima topo del nivel internacional! Representando, por supuesto, en las pasarelas más importantes de nuestro país y afuera también ¡Vaya bien! ¡Pero vaya a acompañarla! ¡Permítame ser nervioso! Ahora se pone tímido el hombre ¡Andreita, por favor! ¡Qué barro! ¡No voy a caer! Bella mujer modelo, empresaria, madre de familia También mucha experiencia en las presencias de los escenarios y pasarelas Muy buenas noches, Andrea Muy buenas noches a todos Muy buenas noches, Bolivia Estoy tan feliz de estar acá que no se imagina Feliz, 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 emocionadísima Un poquito nerviosa Pero puedo tocarla para ver si es de verdad Yo también quiero No, usted no Oiga, pero qué cosa más linda Parece una muñeca de porcelana De verdad, bellísima De verdad, y ha sido así Es complicado hablar con ella así Te mira y es como que Está transpirando usted, Ronil Con maquillaje, por favor No estaba sudando así, Ronil Bueno, ¿qué tal la experiencia, Andrea Herrera? Bienvenida Ahora, cuando va a ser por primera vez Jurado en un programa Feliz de aceptar este desafío Esta invitación Para mí es un sueño hecho en realidad Estar en la televisión Veo todos los días Todos los días los sigo a ustedes Todos los días estoy viendo ¿Y quién es su favorito del programa? De nosotros, digo, ¿no? De los participantes Es jurado y los conductores Así que, ¿quién le gusta más? A Nils lo veo Siempre Ay, papi Toda la próxima, pues Solo porque canta Y es rockero Y es famosa Y en fin Pero bueno Gracias por estar con nosotros, Andrea Chico, de verdad quiero decirles Una cosa Son la mejor dupla, Don Intel Ya me cayó bien Ya me cayó bien Bienvenida sea, Andrea Herrera Vaya a ocupar su lugar Yo me voy a llevar, por Dios He jurado ahora Y yo me llamo Atento, hasta tímido Y atento, lo vi ¿Qué está pasando? Pero que es totalmente comprensible Porque es real No, un ratito, Nils Un ratito Siéntese ahí Ella dijo que Perdón Ronito Cuando termine Quiero hablar de ese tema Con usted Véngase Hay un tema Que quedó pendiente Y que decía Andrea Pero un ratito Voy a esperar Podés escuchar Todos los que van a cantar Los muchachos Un talento impresionante No te estorban No te preocupes mucho Está perfecto Está seguro, Ronico Muchas gracias Tu Coca-Colita Qué lindo Esto es tan bonito Como en la tele Sí, gracias, gracias Andrea, diga que yo soy más flaca En persona De los que me veo en la tele Mejor dígalo La tele es mucho más flaca Gracias Y diga que yo no soy Tan narigón Como parecen No, ya tampoco Gracias La tele exagera Rónico, venga Que usted no se ha metido En problemas Claro, voy Quiero hablar con usted De lo que decía Paula Por Dios No, el viernes usted habló De que somos Que la mejor dupla Todos se lo han tomado Muy en serio Algunos colegas nuestros ¿Pero por qué? ¿Quién fue? Les voy a contar después ¿No vio el Facebook acaso? Bueno, estábamos jugando Y se lo tomó muy personal Alguien Después lo vamos a mostrar Después me va a decir De quién se trata De todas maneras Si usted quiere En nuestro Facebook Ya tenemos las fotografías Para hacer el like Ahí está La gris El rodito Y todo lo que usted quiera ver En este programa Porque estamos en vivo Y vamos a tener La presencia de nuestros artistas Que ya está preparados Ya está listo ¿Dónde está? Bueno, la barra La vamos a dejar para después La vamos a dejar con sorpresa Vamos a empezar con romanticismo Y volver en un viaje al ayer Porque ya está listo para brillar Germain de los...